Buenas noches, muchas gracias a los organizadores de este premio Faro de Oro. Lo recibo en nombre de Víctor Pistucia Morales, de Lidia Carrizo de Lili, su incondicional compañera, productora, ejecutiva de este programa Miradas al Sur, que cumple 28 años en Canal 7, en la televisión pública de la provincia de Chubut, llegando a gran parte de la Patagonia. En nombre de Víctor, muchísimas gracias por este reconocimiento, por esta distinción. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Miradas al Sur, el clásico de la televisión chubutana, ha sido ganador del premio Faro de Oro 2022, que se entrega en Mar del Plata. Rubro, apertura de programa. A todas las personas que trabajaron en tan importante evento cultural, simplemente, muchas gracias. Víctor Pistucia Morales. Gracias. Ministro Pistucia Morales. colleague Pistucia Morales. ��.com